Una delicada advertencia ha puesto sobre la mesa el exministro del Interior, Daniel Palacios, que tiene que ver con la crisis en Venezuela, luego del Consejo Nacional Electoral de ese país, proclamara la reelección de Nicolás Maduro, con asuntos en Colombia y que tocan al gobierno Petro. Y es que por medio de su cuenta personal, DX, ha puesto un ojo Colombia, haciendo referencia a dos polémicos proyectos del presidente Petro, el Pastrac y la Constituyente. Así fue el mensaje. A Venezuela no solo le robaron la democracia, le robaron su libertad. Hoy es un pueblo esclavizado por una dictadura de izquierda que hará lo que sea para perpetuarse en el poder. Ojo Colombia, anuncios de Constituyente, Fastrac, reelecciones, el famoso poder popular al que el petrochavismo se refiere, son solo formas de quitarnos nuestra democracia para arrebatarnos nuestra libertad. Y sobre la crisis en Venezuela, habló el director del DPS, del Departamento de Prosperidad Social del gobierno Petro. Estamos hablando de Gustavo Bolívar, quien dijo que la línea que debe seguir Petro es la de pedir el reconteo de votos en Venezuela para generar transparencia y tranquilidad a la oposición venezolana. Pues que primero tienen que hacer el recuento de los votos para poder hablar de fraude. Es que no se puede ni a priori decir que no hubo fraude ni que hubo fraude. Obviamente, si no hay un recuento de los votos, voto a voto, mesa a mesa, que es lo que pide el gobierno de Colombia, pues no se puede ni hablar de fraude o que no hubo fraude. O sea, es muy prematura ambas cosas. Ahí está pues la advertencia de Daniel Palacios frente a estos polémicos proyectos de Petro con la que busca el gobierno nacional cambiar las leyes. Pues bien, usted que está viendo este video, publique todos sus comentarios a través de las redes sociales de semana y no olvide ingresar a la página web www.semana.com